Responsabilidad sin duda que lo habrá de ver en todo sentido de que estén a cargo la vigilancia de todo este espacio, ¿no? Entonces yo no me atrevería ahorita a señalar a alguien en lo particular lo que es cierto, lo que usted menciona y no lo podemos ocultar ni decir que no existió. Lo vemos. Hace algunos días jugó el Puebla, si no me lo recuerdo, con el Tigre. Yo salí hacia la ciudad de Tehuacán y vi la cantidad de situaciones anómalas que existen en esos espacios que conciernen al Estado porque tengo que no particular. Entonces pues no puedo decirle que no a lo que usted pregunta, pero no soy quien tampoco pueda dar una respuesta porque desconozco los términos del contrato que tienen actualmente y es cierto que existen una o más organizaciones haciendo uso de esos espacios.